La Policía de Tránsito de Cancún está en pleno proceso de limpia y depuración tras el hallazgo de actos de corrupción. Esto lo confirmó el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Alberto Capella Ibarra. El titular de la Policía Estatal comentó que este proceso inició el pasado 28 de agosto y explicó que la Secretaría, en coordinación con el Ayuntamiento, encuarteló a unos 300 elementos de la Dirección de Tránsito de la Policía Municipal con el objetivo de someterlos a exámenes extraordinarios de control y confianza.